Yo pa' tomar la boca aquí te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Después a morrer, después al baile Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú te besas, tú me estás estresa Yo te haré maquicia, tú no hay ni cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oh yeah Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que me diga, concentra un oído Para que me atiendes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Te humo en las paredes